Él ya no está fungiendo como un partido, un partido, él lo dijo, es una parte, él es hoy gobierno y es donde exhortamos, todos los miembros de la sociedad lo hemos exhortado, a que como líder de los mexicanos, como nuestro presidente de todos los mexicanos, se conduzca de una manera general hacia todos. Ha pedido que se acaben las descalificaciones y lamentablemente ha descalificado. El presidente de todos los mexicanos no puede descalificar a una parte de la sociedad mexicana. Particularmente en el caso del sector empresarial, nos vemos como parte de la solución, no parte del problema. Habrá gente que no ha sabido manejar la responsabilidad que tiene, pero vemos muchos que sí. Hemos visto también que ha habido un poquito de distorsión en cuanto a la manera en la que dan, incluso gente del gabinete, algunas noticias, alguna información que se contrapone con lo que a veces el mismo presidente ha dicho y a veces sale a desmentirlo. Hemos visto que, desgraciadamente, hay un poco de incertidumbre por parte del empresariado porque vemos que no hay un suelo fijo.